Parece que en Coapa empieza a preocupar la cosecha de puntos del equipo. Y a decir de Mohamed, América no tiene en mente otra cosa más que el triunfo para empezar a cerrar bien el torneo y poderse enfilar a la liguilla. Aunque ya tiene los clásicos a la vuelta de la esquina, Mohamed no piensa aún en esos juegos y asegura que todos los puntos valen lo mismo, por lo que en este momento solo están pensando en Veracruz. Con respecto al partido del sábado, Mohamed no toma en cuenta el momento que vive Veracruz y asegura que sea cual sea el rival, tienen que salir a ganar para sumar los puntos que necesitan de aquí al cierre del torneo. Según las propias cuentas que el turco hace, requieren más de 25 unidades para poder aspirar a la liguilla. Realmente es una incógnita, ¿no? Porque no tenemos la precisión de lo que puede pasar. Lo único que te puedo asegurar es que de Veracruz o puede ser otro rival nosotros vamos a salir de primer minuto a buscar el partido y tenemos que ganar. Entonces, con respecto a lo digo del rival, sea quien sea el rival, no nos interesa porque necesitamos ganar. Entonces, odio que preparamos el partido con el rival que tenemos de turno, pero si hubiera otro rival o cualquiera, nosotros tenemos que ganar. Y eso tenemos la mente. No, lo único que tenemos es ganar el sábado, los tres puntos del sábado. Y después sabemos que tenemos que hacer más de 25 puntos para clasificar, si no, no vamos a calificar. O sea, tenemos que ganar mínimo tres o cuatro partidos. Eso es el único. Finalmente, Mohamed hizo una declaración que rompió con el discurso que había presentado durante semanas anteriores y que además denota la presión que el turco está viviendo por el paso irregular de la América. Mencionó que si el equipo no se embala de aquí al cierre del torneo, corren el riesgo de quedarse sin liguilla. Reportando desde Coapa, para En el Área Chica, Alejandro Alfaro.